La Feria de la Trufa de Orizuen será solidaria con la Valdorba. Esta edición será especialmente solidaria con los ayuntamientos que han sufrido las consecuencias de las lluvias torrenciales del 8 de julio. El pasado domingo la Casa de Cultura de Funes fue el escenario principal del 12º Certamen de Jotas. Séptimo memorial Jesús Molviedro, el Cuca. La Asociación de Belenistas de Tafaya dio comienzo a su campaña de Navidad con la inauguración del nuevo Belén de las Hermanitas, que recrea la Riada de Tafaya. La Feria de la Trufa de Orizuen será solidaria con la Valdorba. Esta edición será especialmente solidaria con los ayuntamientos que han sufrido las consecuencias de las lluvias torrenciales del 8 de julio que afectaron gravemente a los pueblos valdorbeses. Así, si en otras ocasiones la solidaridad de la fiesta ha tenido su foco en los proyectos que la Asociación de Cocineros y Cocineras Jaquitea tenía entre manos, este año esta misma asociación nos ofrecerá una degustación solidaria con los pueblos afectados. De esta forma, sus miembros cocinarán la trufa que podrá comprarse en los distintos puestos de trufa fresca de la carpa. El programa del sábado contempla las visitas al Ecomuseo, vivencias de antaño en Orizuen. También se realizará un cuentacuentos creativo adaptado al lenguaje de signos. A las 11 se podrá asistir a la visita guiada a Eristein y San Pedro de Chano, joyas del románico Valdorbes. El domingo 15, exhibición de búsqueda de trufa con jabalí. A la 1 se hará entrega del 17 premio Tuber a la innovación de la cocina con trufa en la iglesia románica de la localidad. El plato ganador será realizado y explicado en directo en la carpa de la feria a las 2 por el cocinero galardonado. A lo largo del fin de semana también se podrán degustar pinchos trufados en el restaurante Casa Ángel de Barasuen y disfrutar de la comida popular que tendrá lugar en Orizuen a cargo de la asociación Jaquitea, colaboradora del proyecto solidario Zaporeac Sabores. El pasado domingo la Casa de Cultura de Funes fue el escenario principal del 12º Certamen de Jotas, séptimo memorial Jesús Molviedro, el Cuca. Este memorial tiene como objetivo fomentar el canto de la Jota Navarra, su perfeccionamiento y difusión. La cita se desarrolló en dos sesiones, una por la mañana a partir de las 11 y media en la que cantaron los alevines infantiles y juveniles y por la tarde desde las 5 y media en la que actuaron los adultos aficionados, adultos, senior, así como los joteros estilo cuca. Los joteros interpretaron solo una jota y el jurado, compuesto por Sibia Zabalegui, Laura Medrano y Elena Morales, valoró la afinación, el estilo, el compás y la dificultad. Los premios consistieron en un trofeo y un lote de productos para los primeros clasificados de cada categoría, un diploma y un lote para los segundos. Y la mejor jota estilo cuca que ganó José Antonio Pérez recibió un trofeo y otro lote de productos. La Asociación de Belenistas de Tafaya dio comienzo a su campaña de Navidad con la inauguración del nuevo Belén de las Hermanitas que recrea la Riada de Tafaya. Esta actividad es tradicional y coincide con la festividad de la Inmaculada. En el acto inaugural, su presidente Alfredo Ansa explicó cómo la Riada destruyó el tradicional Belén de esta casa. Los hermanos Paco y Santi Moreno, ayudados por Celso Iglesias, han sido los encargados de reconstruir un Belén alegórico de dicho evento. Por otra parte, la Asociación de Belenistas se emplaza a los vecinos para el domingo 22 de diciembre a la 1 en su sede de la calle Martínez de Espronceda, donde se procederá a la inauguración de los Belénes. Son Belénes cedidos por las asociaciones Amigas de Sacana, Tudela, Baraña, Envillaba y Pamplona, ya que la Riada se llevó todo de la Asociación de Tafaya. Varias localidades de nuestra comarca, como Olite, Funes, Carcastillo y Caparroso, han convocado distintos concursos de escaparates navideños. El objetivo es promover la creatividad de los comerciantes a la hora de presentar sus establecimientos y productos durante las próximas fiestas navideñas, de forma que sean más atractivos para la ciudadanía y clientes. Al mismo tiempo que contribuyen a crear un ambiente festivo especial en fechas tan señaladas, promocionan la ciudad para hacerla aún más atractiva a todas las personas que la visitan y potencian la presencia del comercio de proximidad en la ciudad. La Asociación La Muralla de Artajona ha organizado para el viernes 13 de diciembre el Día del Chocolate, dedicándolo a ensalzar las muchas virtudes de esta delicia de cacao. Tendrá lugar en el círculo a las 6 con un chocolate con churros y se acabarán con paseos y juegos, siempre con el chocolate como protagonistas. Y en La Raga, el domingo a las 6 y cuarto, se celebrará un taller de circo en la Casa de Cultura, dirigido por un profesional. El taller tiene una duración de hora y media. El aforo está limitado. Los interesados pueden apuntarse en el Ayuntamiento en horario de atención al público hasta el viernes. El Tafaco se echó una derrota por tres goles a dos en el derbi en Zubiri, en un partido claramente condicionado por dos decisiones arbitrales que fueron determinantes en el devenir del choque y el resultado final. Esto no debe ser óbice para valorar y reconocer el gran partido que realizó por el Ibararte, al mismo tiempo que hacen autocrítica de su partido. Destacar el gran ambiente que se vivió en el polideportivo de Zubiri con una nutrida presencia de aficionados desplazados desde Tafalla. En lo estrictamente deportivo y tras unos primeros compases en los que imperó el respeto en ambos conjuntos, Aitor tenía la primera oportunidad en una contra. El Ibararte no se lo pensaba a la hora de buscar portería, generando mucho peligro en las jugadas a balón parado. A falta de un minuto, el Ibararte empataba. En la reanudación, el Ibararte salió más enchufado. Restando nueve minutos para la conclusión, el Tafas se ponía por delante. Los locales acusaron el tanto y los siguientes minutos fueron de dominio del Tafa. Así, dos minutos más tarde, llegaba la jugada determinante del choque que acabó siendo un lastre en el resultado final, en una acción en la que no hubo nada punible. Pero uno de los colegiados decretaba falta de Xavi ante la incredulidad de todos los presentes. Así, medio minuto más tarde, conseguían empatar en un saque de córnea. Restando 3'32 para la conclusión, Ibararte completaba la remontada. En resumen, una derrota que no empaña la excelente marcha del equipo hasta el momento. Lo más destacable, una vez más, el apoyo incondicional de nuestra afición.